A falta de nuevos capítulos de Shumatsu no Valkyrie, vengo a hablarles del anime de Baki. Y a ver, antes de empezar con estas primeras impresiones, quiero dejar en claro una cosa. Y es que antes de la temporada de la que voy a hablar ahora, que es Baki de Netflix, que salió en el 2018, habían salido otras dos temporadas de Baki, llamadas Baki the Grapple, que salieron en los años 90. Y sé perfectamente que tendría que ver esas temporadas antes de ver esta. Pero para cuando empecé a ver este anime, yo todavía no sabía de la existencia de esas precuelas. Así que una vez que termine de ver la parte 2 de esta temporada de Baki, voy a empezar a ver Baki the Grapple. Ahora ya he explicado esto, vamos a comenzar con el video. Este anime la verdad que me gustó, se me hizo entretenido, pero tiene varias cosas que la verdad no fueron mucho de mi agrado. Pero empezamos por la trama, la cual es bastante simple y sencilla. Y eso no significa que sea mala, de hecho todo lo contrario. Es una muy buena introducción para los que empezamos a ver Baki desde esta temporada. Y es que 5 criminales condenados a muerte, escapan de sus respectivas prisiones para ir a Japón, ya que todos tuvieron la corazonada de que ahí se enfrentarían a alguien fuerte que sería capaz de cumplir sus sueños, el cual es conocer la derrota. Llegan a Japón y conocen a Baki, y todos, literalmente todos, le tienen ganas a Baki. Al menos una vez han intentado enfrentarse a él. Pero Baki no es tan solo, lo acompaña Hanayama, el cual es mi personaje favorito, Retsu, Dopo y Shibukawa. Y comienzan una especie de torneo callejero, en el cual en cualquier momento, cualquier lugar o cualquier hora, pueden enfrentarse hasta la muerte. La verdad veo los primeros enfrentamientos se me hicieron muy buenos, pero el mejor enfrentamiento de lejos es el Hanayama contra Spec. Es un combate cual es entretenido de inicio a final, pero al final flojea un poco, pero después voy a hablar de eso. El resto de combates como el Dopo contra Dorian estuvieron bien, pero algo que no me gustó mucho es el CGI utilizado. Y a ver, yo no tengo problemas con el CGI. Por ejemplo, la última temporada de Shingeki no Kyojin, el cual utiliza mucho esta técnica, me terminó encantando. La diferencia es que acá el CGI lo veo bastante innecesario, ya que no es que todo el anime está hecho en CGI, o que en todas las peleas se utiliza, sino que se utiliza de vez en cuando en algunas peleas, y en momentos en el que literalmente no hay necesidad de utilizarlo, ya que los utilizan para movimientos muy cortos y que no son tan fluidos que digamos. Y eso para mí hace que los combates no sean tan vistosos y no se vean tan bien, al menos desde mi punto de vista. Pero por suerte Hanayama contra Spec no lo utilizó o lo utilizó muy poco, y por eso hasta el momento es mi combate favorito de esta temporada. Otra cosa que me gustó fueron los personajes, ya que todos se me hicieron muy carismáticos. Del lado del equipo protagonista, como ya dije anteriormente, me gustó mucho Hanayama. Esa historia sobre el tatuaje en su espalda me pareció increíble, y bueno, claramente su combate también ayuda mucho a que este personaje me encante. El resto del personaje también me gusta mucho, ya que como dije son bastante carismáticos, pero no puedo hablar mucho de ellos ya que no conozco muy bien cómo son sus personalidades, ya que como no vi las anteriores temporadas, apenas los conozco por encima. Solo sé que todos lucharon en un torneo y que dicho torneo lo ganó Baki, pero por el lado de los criminales ya puedo hablar un poco más, ya que estos recién fueron presentados en esta temporada. El que más me gustó de lejos fue Dorian, es el que más desarrollo tuvo y en el que más nos contaron su historia. La forma en la que nos contaron cómo se convirtió en un callo se me hizo espectacular, que de hecho para mí Dopo no tendría que haber luchado contra Dorian, sino que tendría que haber sido Retsu desde un inicio. Porque ya desde el inicio el anime se nos planteaba que estos dos iban a luchar, por el lado de Spec también se me hace muy interesante. Eso de que cuando por fin cumplió su objetivo y todo su cuerpo empezó a perder masa muscular, se me hizo muy interesante, ya que hace que estos personajes sí tengan una personalidad y lo veamos con un objetivo verdadero, y no simplemente como los villanos de turno que quieren destruir todo. Del resto mucho no tengo que hablar, ya que de Eloy y Sikorsky vimos muy poco, y de Yanagi apenas sí vimos la relación que tiene con Shibukawa, y vimos un poco de su habilidad para envenenar. Ahora, hablando de una de las cosas que no me gustó para nada, son las explicaciones innecesarias que le da este anime a demasiadas situaciones. Por ejemplo, en el primer combate de Dopo contra Dorian, Dorian saca un hilo metálico y nos empiezan a explicar el funcionamiento de este, que si los científicos lo crearon porque estaban buscando crear un arma sigilosa y no sé qué más. Literalmente es una explicación innecesaria, ya que simplemente nos podrían haber mostrado el arma y ya, porque esto lo único que hizo es interrumpir totalmente el ritmo del combate. Y a ver, hay explicaciones que dan que sí me parecen buenas. Por ejemplo, en el combate de Yanagi contra Baki Shibukawa, este no me empieza a explicar cómo funciona su habilidad. Y este tipo de explicaciones están muy bien, ya que complementan perfectamente el combate y hace que entendamos mejor a los otros personajes. Pero el hecho de que nos quieran explicar cómo funciona un arma, la cual no tuvo mayor profundidad, se me hace absurdo. También en el combate de Hanayama contra Speck, ¿recuerdan que les dije que al final siento que perdió un poco el ritmo? Bueno, esto se debe a que la segunda parte de este combate empieza a narrarlo todo un policía. Una narración totalmente innecesaria, ya que nos explica cosas que no hay necesidad de explicar. Porque más que resolvernos las dudas, nos está diciendo algo obvio. Les pongo un ejemplo. Imagínense que ustedes están caminando por la calle con sus amigos, y de la nada ustedes se caen, y sus amigos, los hombres más inteligentes del mundo, agarran y te dicen, ¡Te caíste! Bueno, así de útil es la información que nos da este policía. Literalmente no nos aporta nada al combate. Ni siquiera es que sea un personaje conocido o que sea importante, es un policía random. Y muchas veces en este anime nos quieren dar explicaciones de cosas que, como digo, no hay necesidad de que nos expliquen. Porque este anime no busca ser realista para nada. Me querés explicar el funcionamiento de un arma poco relevante, pero no me querés explicar cómo Hanayama aguantó la explosión de balas dentro de su boca. O cosas así por el estilo. O sea, son cosas que no hay necesidad de explicar ya que este anime no busca ser realista. Ya que me ponés en situaciones tan irreales que yo me las creo perfectamente porque sé que la lógica de este anime funcionan así. Pero después cosas que yo claramente te voy a creer como la existencia de un hilo metálico tan fino que apenas se puede ver, no me lo tenés que explicar. Ya que es lo menos absurdo dentro de un anime. Con un ruso puede escalar una superficie metálica demasiado lisa o donde un mafioso japonés pueda aguantar explosiones dentro de su boca. Son cosas que no hay necesidad de explicar. Pero bueno, quitando eso en general, esta primera parte me gustó mucho. La segunda parte comienza con Sikorsky secuestrando a la novia de Baki y llevándola a algún lugar. Así que lo más probable es que lo veamos luchar contra Baki. ¿Será Sikorsky capaz de ganarle a Baki? ¿Alerte de spoiler? No. Para nada. Sé que en este video no hablé mucho a profundidad de la mayoría de los personajes o de la mayoría de sucesos. Pero como digo, no vi las temporadas anteriores, así que muchos comentarios no puedo hacer. Como por ejemplo de Yujiro Hanma, quien es el padre de Baki. Mucho no puedo hablar de él ya que tuvo apariciones muy pequeñas en esta temporada. Pero ya una vez que traiga el video de la segunda parte, ahí sí voy a poder hablar un poco más de ellos. Si les gustó el video denle like y suscríbanse, que eso me motiva a seguir trayendo contenido. También si quieren sigan a Ministrame, donde estaré subiendo contenido relacionado al canal. Nos vemos en el próximo video.